¿Por qué los hombres tienen pezones? ¡Hey! ¿Sí? ¿Te has preguntado por qué los hombres tienen pezones? Digo, no están hechos para producir leche, o al menos eso creo, eh... Al menos que tengas un desorden hormonal o algo así. Y definitivamente no es como si esto fuera una ventaja evolutiva, ni nada por el estilo. Como selección sexual. A nadie le atreven los pezones de los hombres. Quizá el pecho, pero los pezones no. Los animales machos también tienen pezones. Los perros tienen como seis o siete de ellos. Los perros en bra tampoco tienen grandes escenas como los humanos. Lo que es un poco raro cuando piensas en ello. ¡Hey! ¿Me estás escuchando? ¡Hey! Si este doblaje te ha gustado, no olvides suscribirte al canal. Y de paso, regálame un like super suavecito. Un like muy, muy, muy suavecito. Sí, pero... Bien suave, sí. Sí, bien. ¡Suave!